Hola que tal amigos nuestros, es un placer para mi estarlos saludando desde el paradisiaco Ciudad del Maíz San Luis Potosí, México. Amigos déjenme decirles que tenemos fiesta el próximo sábado 19 de junio del 2021 y los esperamos a todos allá en los charcos mi gente, porque estaremos celebrando los 15 años de Karina Rebollosa Cedillo, mi gente la misa va a ser a la 1 de la tarde aquí en la parroquia La Purísima Concepción, municipio de Ciudad del Maíz San Luis Potosí, México, de aquí nos vamos a ir porque vamos a acompañar a Karina hasta los charcos, va a haber una cabalgata a las 3 de la tarde ahí en el cruce de la carretera que va rumbo a Cárdenas, de ahí nos vamos a desviar hacia el ranchito, así es que todos a preparar sus caballos porque tenemos cabalgata, partimos desde el entronque, la carretera estatal que conduce Ciudad del Maíz Cárdenas rumbo a los charcos, por ahí se van a estar acomodando ya los cabalgantes desde temprano para esperar a Karina, alrededor de las 3 de la tarde parte la cabalgata y bueno de ahí a la casa de la familia Rebollosa Cedillo porque ahí van a preparar el gran banquete para agasajar a todos los invitados, ahí está preparándose también ya el grupo La Variedad de aquí de Ciudad del Maíz, quienes estarán complaciendo con sus mejores éxitos y pues déjenme comentarles también que en el baile va a estar ni más ni menos que la promesa norteña de San Luis Potosí, así es que todos invitados al bailongo allá en los charcos y mi gente pues la invitación es de parte del señor José Rebollosa y la señora Rosalinda Cedillo, todos cordialmente invitados, próximo sábado allá nos vemos en los charcos mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias.